Este bailito me encanta el grupo Moñimayo Para toda la gente de Norte Potosí Sucre, llegamos hasta mi pueblito querido a Mancaya Sucre, llegamos hasta mi pueblito querido a Mancaya Y en la vaca mucho peces y pasitas y conoces, pues trabajo Aquí vayamos mucho y acudimos, con las caídas vacas, pues hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!